Y hoy nos vamos de viaje. Nuestro lugar favorito del día de hoy va a ser a las ruinas de Tulum en México. De hecho, es uno de mis lugares favoritos. ¿Por qué lo hemos escogido como favorito hoy? Pues porque acabo de estar visitando por allá y quería compartir con ustedes imágenes y un poco de historia de este lugar con mucha historia y mucha belleza. Si no han estado, aquí los invito a este recorrido. Entre las ruinas mayas más famosas de México se hallan las de la zona arqueológica de Tulum, en la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo. A diferencia de otras ciudades mayas, esta fue construida sobre un acantilado, por lo que la hace distinta además de majestuosa. Fue la única que sirvió de puerto y de muralla. Sus habitantes eran expertos navegantes y astrónomos, amantes de los planetas y las estrellas. De hecho, la primera edificación de esta urbe fue la torre astronómica dedicada al planeta Venus, alrededor de la cual se edificó el resto. Caminar entre estas ruinas, casi toda de piedra caliza, es un regalo para la vista y todos los sentidos, como en una película cuando viajas al pasado y regresas lleno de historia y conocimiento. Fue muy bonito recorrer este lugar. Lo que se recibe allí es impresionante. Había mucho calor, sí, pero la brisa del mar, la gente me pregunta, pero no había mucho calor. La brisa refresca porque está muy cerca del mar, así que te llega un aire de vez en cuando, pero les recomiendo que si un día visitan en verano, lo hagan en las horas de la mañana o entrada a la tarde. ¿Han visitado las ruinas mayas en México? A mí este tipo de turismo me encanta. Yo fui al templo de Chichen Itza, que es como el más grande, el más importante en Yucatán. Fui a las ruinas de Uxmal y tenía muchos deseos de visitar las de Tulum. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuántos han podido viajar hasta allá? ¿A cuáles ruinas han visitado? Y lo más importante, ¿a dónde quieren ir en nuestro próximo viaje virtual? Llámenme 305-396-1454 y juntos escojamos a dónde queremos ir, cuál será nuestro próximo destino. Por ahora yo me voy, pero regreso enseguida.